¡Gracias! ¡Pedas! Oye, ¿y cómo te llevó el bien a ti de la peli? A mí me llamó Luis Roque. A mí también, sí. Y me dijo que me querían parecer una prueba de un libro que se había escrito, que había tenido mucho éxito, que no, fue un ajedrez, que me leíais la novela y que fuese a hacer la prueba. ¿Y aquí estamos? Y aquí estamos. Se desliza, ¿eh? Se desliza, siempre. Y el último venía el tropeo. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Tiene el rodaje? Si tú pensas que hay una escena... no sé cuál elegirías, la que más te gustó o la que fue lo mejor... La de la lluvia. ¿La más dura? La de la lluvia. Sí, 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 la de la lluvia. Hombre, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde estuvo en topa. Sí, 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 sí. No, se lo aburro perfectamente, que hacía un frío. Hace mucho frío ese día. No, en alto río, está completamente tapado, casi como el frío que hace ahora aquí en Praga. No, tampoco tanto, pero es verdad que pasa mucho, mucho frío, ¿eh? Sí. Y tenía que saber que estaba completamente inmune, que no... Claro, porque valencian eso tan importante ese día, que no podemos decir, ¿no? Pero es verdad que ese día fue muy duro. Te toca. Claro. Ah, nuevo, vale. ¿Y tu día? ¿Cuál? A mí, uno de los que recuerdo con más cariño fue el día en que Diego Parilla va a buscar un trabajo en Francia, en París, y decoraron... Arte hizo un trabajo absolutamente brillante, de decorar todas las calles alrededor, en bares de la terraza, donde están los nazis, como si no se fuertes y bien, o sea, oye, como esa normalidad en París, invadida por los nazis, y al caminar por allí, tenía la sensación de que estaba en ese París de 1940, sobre todo, al entrar en una tienda de ese perillente con ese francés, esa multitud fue algo que me gustó, de que viaje, de un viaje en pasado. Te marcó, un viaje en pasado. Qué bonito. Sí. ¿Y nuestra? ¿Nuestra escena? ¿Cuál me gustó más? Si te tienes que elegir una. Juega, juega. A ver. Eh... No sé, la escena... Es que... La verdad es que tengo muy bonitas contigo. Me encantó bailar contigo. Es muy chula. La escena de baile fue súper bonita. Fue nuestra película. La primera escena, además, juntos. Sí. La que rodamos el primer día. Sí, 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 sí. Y luego, la escena de la cena. Mmm... De la detención. Con la pequeña Jago Miris. De la detención, sí. Sí, sí. Fue más duro, claro. Pero... ¿Y tú? ¿Y tu bandar? ¿Así de señora flantesa? Eso... No viene de mí, ¿no? No, no lo viene de ella. ¿Pero no lo has sacado? De mi abuela. ¿De tu abuela? Es una combinación entre mi abuela y Luis, el director. O sea... Mi abuela, porque mi abuela... Francesa, sí. Francesa, también. Eh... Tuve ganado. No lo creo. Claro, yo me expliqué mucho de mi abuela también. Cómo se movía, me explicaba cómo cogían los vasos, o cómo se maman, o... y Luis, porque es tan perfeccionista que a la que me distraía, él me recolocava. Me decía, ¡oh! La espalda. Entonces yo ya, como una señorita... ¡Suscríbete al canal!